el club deportivo guadalajara ha visto desfilar a grandes jugadores que han destacado por sus cualidades entrega y carisma y por eso han dejado huella en el equipo más popular y querido de méxico además han transmitido ese amor y pasión por el rebaño sagrado a las nuevas generaciones incluidos sus hijos muchos de los cuales quieren continuar con el legado familiar en el redil dentro de la historia sagrada se encuentran apellidos tan ilustres como los reyes los de la torre los arellano y los balcázar por mencionar a sólo algunos quienes formaron su propia dinastía para defender los colores rojiblancos con el corazón actualmente el rebaño sagrado sub 17 cuenta con cuatro elementos que están labrando su camino en la cantera rojiblanca y que son hijos de futbolistas que en algún momento vistieron la camiseta del guadalajara dos de los cuales colaboraron en la obtención de los títulos del verano 97 y el clausura 2017 carlos giovanni salcido arenas su padre estuvo en dos etapas con el chiverío fue capitán del equipo que obtuvo el doblete del clausura 2017 y un auténtico referente de la oncena tapatía él es un fino mediocampista inteligente y preciso en el toque de la pelota mateo chávez garcía descendiente del tilón quien fue una pieza fundamental en la conquista del campeonato del verano 97 es un lateral derecho con buena marca y claridad para proyectarse el ataque además de buena lectura de juego cristo alejandro vela a la torre sucesor de alejandro vela y sobrino de carlos su papá milito en el guadalajara de 2003 a 2006 es un delantero habilidoso encarador rápido y con buen olfato de gol armando gonzález alba hijo del delantero del rebaño sagrado homónimo quien defendió la playera rojiblanca entre 1988 y 1995 heredó las cualidades de su padre como rematador es un centro delantero con recursos para definir dentro y fuera del área